Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Comunidad al Día. Y hoy pasamos a darle información sobre una propuesta para aumentar los taxes en las bebidas azucaradas y cómo esto impacta a los propietarios de pequeños negocios y también a la comunidad. Para que nos dé todos estos detalles, pasamos con Ángeles Roy. Ella es organizadora de la campaña Stop Unfair Beverage Taxes de la coalición por una ciudad asequible. Aquí lo tienen. Bueno, se encuentra aquí con nosotros en nuestros estudios Ángeles Roy. Ella viene representando la coalición por una ciudad asequible y viene a hablarnos en particular de la campaña Stop Unfair Beverage Taxes. Nos vamos a enterar aquí de qué se trata y cómo esto va a afectar a nuestra comunidad. Ángeles, bienvenida. Gracias, Leticia, por tenerme. A ti, bueno, cuéntame en específico de qué se trata esta campaña de Stop. Te explico. Los supervisores de esta ciudad, algunos de ellos, están tratando de pasar una nueva legislación que impondría un impuesto de dos centavos por onza a todas las bebidas azucaradas. ¿Todas las bebidas azucaradas en la ciudad de San Francisco van a costar? Exacto. No solamente las sodas, sino que muchos tipos de jugos de fruta y verdura, bebidas energéticas, bebidas en base a café o té, todo lo que contenga azúcar añadida sería más caro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es reducir el consumo de estas bebidas y para así destinar el dinero a programas de recreación y de nutrición. Lo que nosotros vemos como coalición es que la ciudad, de hecho, tiene el dinero para destinar a estos programas, que no hay necesidad, en el fondo, de perjudicar a los pequeños negocios y a los residentes más pobres de esta ciudad con un impuesto que puede que no tenga ningún efecto en reducir el consumo. Ok. Para la gente que nos está viendo ahorita, definitivamente esto es algo que va a afectar a toda la comunidad, tanto a los dueños de negocios como a la gente, a los consumidores. ¿Qué es lo más importante que tú crees que nuestra comunidad latina debe de saber al respecto de esta propuesta? ¿O qué pueden hacer ellos para que esto no pase? Estupendo. Bueno, lo más importante es que la comunidad tiene que entender que este impuesto va a elevar el costo de los comestibles en general, porque no hay nada en la legislación que diga que este impuesto se va a cobrar solamente en esas bebidas, sino que depende del que los vende. Entonces, sea un distribuidor o un restaurante o una tienda de comestibles, ¿verdad? Lo más probable es que distribuyan este costo añadido para no crear un impacto muy radical, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, una lata de soda regular va a ser un dólar 25 centavos en vez de un dólar y una lata de soda de dieta va a ser un dólar. El diferencial, ¿verdad?, va a ser muy complicado el mantener track y records, porque también tenemos que recordar que aquellos que distribuyen este tipo de bebidas o las venden van a ser responsables de explicarles a la ciudad cómo ellos están coleccionando este impuesto. Asimismo, va a tener que registrarse con la tesorería de la ciudad. Ok, ¿cuándo vamos a saber si esto es algo que pasa o que no pasa, que va a estar en la boleta de noviembre o no? Exacto. Bueno, esto es sumamente importante. Va a haber una audiencia el día 26 de marzo, este es el miércoles de la próxima semana, a las 12.45 del día. Nosotros como coalición nos vamos a estar reuniendo en North Light Court, que es al lado derecho de donde están las escaleras, ¿verdad?, dentro del City Hall, y de ahí vamos a ir a, bueno, donde la Junta de Supervisores se reúne. Ese es el día en que se va a determinar si esto se va a poner a votación en noviembre, y es súper importante que si las personas que están en su casa ahora se oponen a este impuesto, que se presenten en ese día, que se unan a nosotros para decirles a los supervisores el por qué esta es una mala idea. Ángeles, muchísimas gracias por compartir todo esto aquí con nosotros. Muchas gracias, Leticia. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Una vez más, con esto nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, les estaremos contando cómo puede estar preparado en caso de una emergencia. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!